Vámonos con la información de los espectáculos y comenzamos con Justin Timberlake, quien fue arrestado por la policía de Nueva York, esto por conducir en estado de ebriedad en Sac Harbour, por lo que el cantante deberá comparecer ante la corte el próximo miércoles 26 de julio. El ex vocalista de NSYNC estuvo bajo custodia, fue procesado y puesto en libertad sin derecho a fianza, acusado de pasarse una señal de alto y no mantenerse en su carril. También Timberlake se encontraba en una fiesta en el American Hotel y salió del lugar en su auto con algunas copas encima y aunque llegaron sus amigos a apoyarlo, nada impidió que fuera esposado y detenido. Se cumplió la petición de muchos amantes del pop que reclamaban música nueva de Katy Perry, pues la cantante anunció las fechas del lanzamiento de su próxima canción y video. Incluso mostró lo que podría ser la portada de este proyecto. La canción se llama Woman's World, en la que se espera hable del empoderamiento femenino, será el próximo 11 de julio, cuando se acabe esta sequía de música nueva de la cantante californiana. En el foro Shakespeare de la Ciudad de México, se presenta la obra Los Perros, una adaptación de un montaje argentino que habla sobre la crisis de los 40 que atraviesa un personaje llamado Laura, que desata una serie de cuestionamientos acerca de sus logros, la vida que lleva, su pareja y hasta sus relaciones familiares. Se presenta los miércoles y jueves y ha tenido muy buena recepción por los planteamientos que hace al público. En escena tenemos a Paloma Gullrich, Emilio Guerrero, Paula Watson, Ignacio Riva Palacio. Oye, para, 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 para un segundo. Solamente cuestionate si lo que has obtenido es lo que has buscado o lo que te ha tocado. Porque una cosa es lo que se puede y otra cosa es lo que se quiere, ¿no? Entonces, eso me parece que también es otra reflexión importante que tiene esta obra. Es, ¿te vas a resignar ya a lo que te tocó? ¿Y tan, tan? O vas a buscar lo que realmente quieres, lo que realmente soñaste. Y no tienes que tener 40. También puedes tener 70 años como mis papás, como lo que hace Paloma Gullrich y Emilio Guerrero. Este, que es, oye, a los 70 años también tengo derecho a hacer el amor. Y ahora sí, si quieren ver esta puesta en escena, tienen que participar en su cuenta de X porque les tenemos 5 pases dobles para la función de mañana a las 8.30 en el Foro Shakespeare. Solo tienen que publicar hola arroba 1 TV arroba 1 noticias yo quiero ir a arroba Foro Shakespeare a ver los perros. Y listo, si son de los afortunados, les escribimos por mensaje directo para decirles cómo recoger sus entradas. Así que participar, amigos. Ahora hablemos de música y de covers porque los Kinky no se separan a pesar del proyecto solista de Gil Cerezo. Al contrario, siguen de gira y bajo con un EP bajo el brazo. Se trata de el material 5 disparos en el que hacen reversiones del Paso del Gigante, Las Fuentes de Ortiz y 1%. Hay que mencionar algunas de estas canciones. Además, con este álbum de corta duración regresaron a sus orígenes y al barrio del que salieron donde aprovecharon para grabar sus videos. Hemos hecho varios covers, pero nunca habíamos hecho un disco de covers. Y en este nos propusimos hacer cinco covers regionales, todos del género regional mexicano. Hacerlas versión disco. Esa fue la encomienda. Y estuvo duro la selección porque hay muchas canciones muy buenas. Pues es difícil la relación. La verdad es la relación más larga que hemos tenido todos nosotros con alguien. Si somos los mismos cinco, nos hemos mantenido y seguimos pasándola muy padre. La clave de esto, yo creo, es el humor, la risa, pasárnosla bien. También tenemos una relación muy, muy, muy padre. La cantante de origen venezolano Lecoco acaba de presentar su nuevo disco llamado Indestructible en el que experimenta con sonidos distintos a lo urbano que había presentado en su EP. El tema que promociona se llama Sola, el cual es una reflexión de lo que vivió en Miami, pues ahora reside en la Ciudad de México porque considera que aquí logrará crear canciones distintas. Está enfocada en que su siguiente disco sea una obra entera de amor con un toque muy fresco. La razón por la que yo me vine a México fue porque sentía que Miami ya me había dado musicalmente también, sonóricamente, lo que ya era el pasado, ¿no? Como que Miami es una ciudad latina, ¿me entiendes? De mucha influencia, sí, bien urbana, ¿no? Y yo me divertí un montón haciendo todo lo que estaba haciendo, pero definitivamente yo quería hacer un álbum rock porque yo vengo al rock toda mi vida, mi papá, ¿sabes? Es músico, es rockero y creo que también en el álbum, ¿sabes? Hay un poquito de eso. El papá del fallecido DJ Avicii presentó un libro ilustrado en el que muestran fotos del productor desde su juventud hasta encontrar la fama mundial porque buscan que sus fans conozcan a la persona que realmente era Timberlin más allá del éxito comercial desde el año 2019 a través de la fundación que lleva su nombre se busca hablar sobre las crisis de salud mental en los jóvenes porque su familia quiere mantener vivo su legado. Gracias. Gracias.